Tenga la misma línea de sangre. Rocío Flores confirma por fin la noticia que hizo caer Olga Moreno. Rocío Flores y Olga Moreno están pasando por el peor momento de su vínculo. La empresaria considera como una hija a la joven, mientras que ella la ve como la madre que no tiene. Sin embargo, las cosas están delicadas entre ellas. Luego de que Olga Moreno anunciara su vínculo con Agustín Etienne, quien fuera también representante de Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores se ha enfadado mucho con la dueña de Ole y Amén. Así lo ha confirmado la propia Olga en una entrevista junto a Ana Rosa Quintana. Mientras Olga Moreno concedía esta entrevista, Rocío Flores parecía estar ajena en redes sociales a este suceso. Más tarde, ante los reporteros que le consultaron por los dichos de su madrastra, la joven no tuvo respuestas. Rocío Flores estaba dentro del coche haciendo gestos con su rostro que lo decían todo. Olga Moreno y ella están distanciadas y esto significa un gran sacudón para la empresaria. Sin embargo, cree que las cosas se van a recomponer. No quiere decir nada sobre cómo ve el vínculo de Olga con Agustín ni por qué ha dejado de trabajar con él, detalló Marisa Martín Blázquez. Rocío Flores estaba dentro del coche haciendo gestos con su rostro que lo decían todo. Rocío Flores y su carácter Ha sido Joaquín Prat quien habló del carácter de la hija de Antonio David Flores. Una joven que no es fácil de llevar ni tampoco logra cambiar de opiniones con rapidez. Es por esto que Olga Moreno sabe muy bien cómo proceder de ahora en más con su comportamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.